¡Little Baby Bam! ¡Van los tractores por la granja! ¡I-a-i-a-yo! ¡Van los tractores por la granja! ¡I-a-i-a-yo! ¡Tienen mucho trabajo para hacer en el campo hoy! Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Arran de este lado y aran de aquel lado Arran hasta que todo esté arado ¡Van los tractores por la granja! ¡I-a-i-a-yo! ¡Van los tractores por la granja! ¡I-a-i-a-yo! ¡Tienen mucho trabajo para hacer en el campo hoy! Cosechan de este lado y cosechan de aquel lado Cosechan hasta que todo esté cosechado Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Cosechan de este lado y aran de aquel lado Cosechan de este lado y siembran de aquel lado Cosechan hasta que todo esté arado ¡Van los tractores por la granja! ¡I-a-i-a-yo! 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 ¡I-a-i-a-yo! ¡Van los tractores por la granja! 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 ¡I-a-i-a-yo! Trabajan duro todo el día ¡Importantes son! Cosechan aquí, cosechan allá Aquí, allá y en todo lugar Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son ¡I-a-i-a-yo! Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Es el mejor lugar Muy felices a pasear El viaje no es lejos Pip, pip, conduzcamos Conduciendo el auto Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Vamos por la ciudad Conduzco sin parar Voy acelerando Voy acelerando ¡Rum, rum! ¡Qué diversión! Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Conduciendo el auto 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 La tortuga en el mar viene a saludar, a saludar, a saludar. La tortuga en el mar viene a saludar, saludémosla también. Persiguen el autobús los tiburones, los tiburones, los tiburones. Persiguen el autobús los tiburones, hay que acelerar. Los delfines van saltando entre las olas, entre las olas, entre las olas. Los delfines van saltando entre las olas y allí van. El conductor anuncia en tierra firme, en tierra firme, en tierra firme. El conductor anuncia en tierra firme, qué divertido fue. Conduzcamos el auto, ajusta tu cinturón y saldremos. Conduzcamos el auto, podemos ir a un lugar cerca o lejos. Vamos a recorrer, tanto para ver. Conduzcamos el auto, ajusta tu cinturón y saldremos. Conduzcamos el auto, podemos ir a un lugar cerca o lejos. Vamos a recorrer, tanto para ver. Conduzcamos el auto, ajusta tu cinturón y saldremos. Conduzcamos el auto, podemos ir a un lugar cerca o lejos. Conduzcamos el auto, ajusta tu cinturón y saldremos. 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 En Navidad Los traviesos del foco saltando van Saltando van, saltando van Los traviesos del foco saltando van En Navidad El muñeco de nieve, muy frío está Frío está, frío está El muñeco de nieve, muy frío está En Navidad Los hombres de jengibre tocan cascabeles Cascabeles, cascabeles Los hombres de jengibre tocan cascabeles En Navidad Cabaña de Santa aquí Vamos por el cielo alto Vamos volando Cabaña de Santa hemos llegado Feliz Navidad deseamos Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio allá delante Un camión de bomberos va por la ciudad Hay bomberos fuera de la pastelería Hay un incendio Quien nos puede ayudar Con la manguera lo podemos apagar Hay bomberos fuera de la pastelería Hay un camión de bomberos fuera del edificio Una gatita hay que rescatar Con la escalera la podremos alcanzar Hay un camión de bomberos fuera del edificio El camión de bomberos va lento por la ciudad El camión de bomberos va lento por la ciudad Es hora de una celebración De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores Wow, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento Wow, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpias parabrisas hacen Suis, suis, suis Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, clink, clink Por la ciudad El conductor del autobús dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás El conductor del autobús dice pasen hacia atrás por la ciudad La bocina del autobús suena bip, 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 bip La bocina del autobús suena bip, bip, bip por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita guá, 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 guá El bebé en el autobús llora y grita guá, 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 guá La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad. La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va. La gente en el autobús hablando va por la ciudad. El timbre del autobús suena ring, 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 ring. El timbre del autobús suena ring, 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 por la ciudad. La gasolina del autobús hace glu 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 La gasolina del autobús hace glu 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 por la ciudad El motor del autobús suena brum 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 El motor del autobús suena brum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No se preocupen, no se preocupen No se preocupen El conductor del autobús dice No se preocupen Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús Vuelven a girar Vuelven a girar Vuelven a girar Las ruedas del autobús Vuelven a girar Por la ciudad